Así dice el Señor de los ejércitos, Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra, diciendo, vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos, Aquel día diez hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria, para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo, No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea.